Buenas noches, mi nombre es Johanna y a continuación les voy a mostrar una temática que estudié que se llama gráficos existenciales gamma. Bueno, los gráficos existenciales gamma pues se relacionan los gráficos de Peirce aplicados pues a algunas lógicas modales. En este caso pues tenemos que entender que es una lógica modal. Entonces, como se puede ver ahí en la diapositiva pues es partir de la lógica clásica y agregarle algunas acciones que involucren digamos unos nodos conectivos. En este caso el necesario y el posible. Para esta presentación se va a estudiar las lógicas modales de Lewis. Esto pues se hace en el sentido de que Lewis fue el primero en estudiarlas, en formularlas, porque de hecho pues existen varias lógicas modales. Lewis pues propone cinco sistemas conocidos como S1, S2, S3, S4, S5. En este caso pues tenemos el S1 y tenemos unos conectivos básicos. Como se puede ver, pues se urge ese nuevo conectivo que es como el del diamante, ¿no? Y a partir de esos tres conectivos básicos pues resultan o obtenemos los otros conectivos restantes. Bueno, en ese orden de ideas pues seguimos con el sistema S2 y S3. Entonces pues digamos la diapositiva es muy clara, ¿no? Para nosotros obtener una lógica modale S2 pues tomamos los axiomas que componen al sistema S1 y agregamos este axioma. Y de forma análoga se hace para el sistema S3. Entonces, bueno, en este caso, o al menos para esta presentación, digamos, las lógicas modales de Lewis S4 y S5 pues son de gran relevancia, ¿no? Y pues estas lógicas han sido desarrolladas también por otros teóricos. Por ejemplo, podemos nombrar a Lemon, ¿no? Que también ha desarrollado este tipo de lógicas, entre otros. Bueno, en la lógica modales de C4 pues parte también de esa lógica clásica, ¿no? Y pues se le agregan esos dos axiomas y de forma análoga también para S5. Se le agregan a la lógica clásica, se le agregan esos cuatro axiomas. Bueno, aquí ya vamos a hablar acerca de los elementos que intervienen en esos gráficos existenciales gamma. Pues nosotros entendemos por simbolización como aquella semática de los elementos, ¿no? Entonces, pues las personas que hemos tenido pronto un acercamiento a la lógica por medio de ver la materia, pues de pronto podemos entender los primeros tres elementos, ¿no? La hoja de aserción, las letras, las cuales presentan proposiciones y el corte alfa. Y en este caso, en los gráficos existenciales gamma, aparece un nuevo elemento que es el corte quebrado. Bueno, en este caso pues la síntesis, la sintaxis, perdón, la conocemos como esa interpretación de esos elementos. Y pues como ya tenemos un conocimiento de gráficos existenciales alfa y de la lógica clásica, pues podemos, digamos, entender las líneas blancas. Sin embargo, pues aparecen unas nuevas modificaciones que tienen que ver con el corte quebrado, ¿no? Y me permito leer, dice, un corte quebrado sin marcas en su interior es un gráfico. Un gráfico encerrado por un corte quebrado también es un gráfico. Bueno, aparecen pues algunas interpretaciones derivadas, ¿no? En este caso pues las interpretaciones de los gráficos alfa pues no son como tan relevantes, perdón. No son como tan relevantes y aquí solamente pues vamos a estudiar o vamos a interpretar los gráficos que involucran pues cortes dobles, perdón, un corte quebrado. Entonces, por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos ver lo siguiente. Uno es que el corte quebrado de un gráfico A significa posiblemente no A. En la segunda pues podemos ver que el corte quebrado con un corte continuo en su interior pues significa el conectivo posible. En el caso del tercero pues se puede ver que un corte quebrado con un corte continuo pero en este caso exterior se interpreta como un conectivo necesario. Y como un ejemplo del gráfico necesario surge este último gráfico el cual pues hace referencia a algo que es imposible. Y como se puede ver en la imagen de la derecha pues ahí podemos ver los ejemplos un poco más claros, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de un conjunto de reglas de transformación gamma para la lógica modal S4, ¿no? Pues lo mismo, tenemos como algunos conocimientos acerca de estas reglas, ¿no? En este caso pues la primera es el borramiento. Entonces, El borramiento para los gráficos existenciales alfa pues permanecen iguales. Los nuevos es lo que aparece en color rojo que sería pues que en un área par cualquier corte continuo puede convertirse en un corte quebrado, ¿no? Entonces aparecen dos ejemplos. El corte continuo que está en la hoja de aserción se puede convertir en un corte quebrado, ¿no? Podemos ver A y luego A con el corte quebrado. Y por ejemplo en el segundo es que el corte continuo que rodea la letra B se puede convertir en un corte quebrado. Bueno, otra regla que nosotros conocemos es la escritura, ¿no? Entonces lo mismo, la escritura en los gráficos alfa pues permanece igual y lo nuevo es que un corte quebrado en un área impar puede convertirse en un corte continuo. Ya seguimos con la iteración. Bueno, la iteración pues lo mismo en los gráficos alfa permanece igual y pues lo nuevo es que en los cortes quebrados solo puede iterarse gráficos rodeados por un corte doble necesario. Ya seguimos con la iteración pues que como la inversa del paso anterior y el corte doble necesario y vacío puede borrarse o escribirse en cualquier área. Bueno, entonces surgen dos preguntas, ¿no? Bueno, la primera es, bueno, ¿qué pasa ahora para los gráficos correspondientes para S5? Y asimismo, digamos, una subpregunta también puede ser, bueno, ¿hay algún cambio entre los gráficos S4 y S5? Pues sí, existe una pequeña, o no una pequeña, una modificación y es que, bueno, todo funciona entre las dos, entre los dos sistemas, todo funciona, digamos, exactamente igual, salvo en que existe una modificación y es respecto a la iteración. Bueno, entonces, a través de cortes quebrados se va a poder iterar gráficos en los cuales cada letra proposicional está rodeada de algún corte quebrado. Entonces, acá tenemos un ejemplo de, pues como esa diferencia, digámoslo entre S4 y S5 con relación a la parte de la iteración. El S4 pues ya lo habíamos explicado y el S5 podemos ver en lo siguiente. Bueno, es que el gráfico que se va a iterar a través del corte quebrado tiene que cumplir que cada letra esté rodeada por algún corte quebrado, ¿sí? Ahí podemos, por ejemplo, ver, no se puede iterar por cortes quebrados los subgráficos siguientes. Bueno, y en ese orden de ideas, pues vamos a hacer un pequeño ejemplito, lo cual se muestra, pues, de la siguiente forma, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de la transformación en S5. Entonces, bueno, por ejemplo, en la primera podemos ver que se aplica la regla de corte doble. En el siguiente paso se utiliza la regla de la iteración para S5. Y finalmente, se utiliza la regla de corte doble en gráficos alfa. Esa es la presentación.